El sector fintech ha tomado muchísima fuerza en los últimos años. Se estima que en un país como Colombia hay más de 200 compañías de este tipo agremiadas y que lo que tiene que ver con el crédito a pymes y a personas es el servicio más demandado. Vamos a hablar con Héctor Aponte, que es socio fundador de la compañía Sinobe. Héctor, me da muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida a nuestro programa de televisión de negocio en tu mundo y empecemos por contar por qué están tan de moda las fintech y cuáles son esas características que tienen. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Digamos que las fintech es un tema que lleva cogiendo mucha fuerza los últimos 10 años en el mundo. En Colombia yo diría que llevamos unos 3 o 4 años con mucha fuerza posicionándonos como un sector muy importante en temas de innovación. Somos el tercer mercado en la región en temas fintech. Y yo creo que digamos que sobre todo en una región como Latinoamérica, donde hay tantas personas que no están bien atendidas por la oferta tradicional debido a distintas situaciones geográficas, sociales. Pues digamos que el uso de la tecnología que nos permite llegar de una forma muy rápida y muy eficiente a personas que están en zonas muy alejadas ha hecho que fintech tenga mucha relevancia y crezca con mucha fuerza en un país especialmente como Colombia. Héctor, qué bueno que aprovechemos que estás acá con nosotros y que eres un gran conocedor del sector para que hagamos un comparativo entre lo que son las fintechs y lo que es la banca tradicional. Mira, nosotros en realidad somos un complemento de la banca tradicional, ¿sí? O sea, nosotros no somos una forma de competir para ella, sino un complemento dentro de la oferta de mercado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos unas personas especialistas, unas empresas especialistas en atender empresas que normalmente, digamos porque no tienen la historia de crédito suficiente o porque tienen algún tipo de mancha de productos centrales de riesgo, no podrían acceder a un crédito con la banca formal. Nosotros somos como esa puerta de entrada de las empresas y también de las personas a la vida crediticia formal. Nosotros normalmente tenemos algunos estudios que muestran que cerca de un año después de haber pedido su primer crédito con nosotros, una empresa ya está accediendo a su primer crédito con la banca tradicional. Entonces digamos que nosotros somos ofertas tradicionales y complementarias en el mercado y lo que estamos buscando es llegarle a más colombianos, que más colombianos tengan oferta de crédito formal porque un crédito en condiciones justas y bien manejado es clave para crecer cualquier negocio. Héctor, en este programa nos caracterizamos porque nos encanta hacer pedagogía, que los emprendedores y empresarios entiendan muy bien el concepto y lo puedan aplicar y lo puedan usar en el día a día. Entonces qué bueno que nos hagas ese recorrido. Cuando un emprendedor quiere recurrir a un crédito en el sector fintech, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es ese paso a paso? Digamos que nosotros normalmente tenemos plataformas 100% digitales donde el emprendedor, el empresario se puede meter, crea una cuenta de forma 100% virtual. Nosotros no tenemos ningún tipo de documento físico. Se puede acceder desde cualquier lugar, solamente se necesita conexión a internet. Se llena un formulario muy sencillo, en algunos casos al juntar algunos documentos, dependiendo de la línea de crédito que se esté solicitando. Y en caso de salir aprobado, se hace una firma de un contrato y un pagaré 100% virtuales. Posterior a esto, la empresa nos proporciona una cuenta bancaria donde nosotros transferimos los recursos para que esa empresa pueda hacer uso de los mismos. Bueno, también contemos en el caso de Sinobe cómo fue ese año 2020, que fue un año bastante atípico para todos, muy raro con el tema de la pandemia. En el caso de ustedes, pues me imagino que también fue la oportunidad para brindar acceso a crédito a muchas personas y a muchas pymes. ¿Cómo fue ese resultado? Digamos que, como para todos, fue un año con mucha incertidumbre en algunos momentos. Digamos que nosotros no fuimos ajenos a la situación de todas las demás empresas. Pero, digamos que una vez pasó el choque inicial y fuimos saliendo de las primeras cuarentenas, todo el tema digital cobró mucha relevancia, especialmente las personas y las empresas no querían trasladarse a hacer vueltas físicas, papeleos. Entonces, una oferta 100% digital como la de nosotros empieza a hacer mucho sentido, sobre todo en una coyuntura como la que vimos en el día de hoy. Además, no solo eso, sino que la forma como nosotros miramos el riesgo, la forma como nosotros lo analizamos, que es diferente a las instituciones tradicionales, eso permite que nosotros ayudemos a las, en realidad, a las personas y a las empresas que más necesitaban el crédito en el país. Aquellas personas en la base de la pirámide que tal vez no contaban con un nivel de formalidad completo para acceder a un crédito, digamos, normal en la banca. Y es donde nosotros, al mirar el riesgo de una forma diferente, podemos ayudarles de una forma importante y traerlos hacia esa formalización para que más adelante puedan acceder a otro tipo de figuras de financiación que los van a apoyar en el crecimiento de su negocio. Aunque en el último año hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con la digitalización, todavía puede pasar, Héctor, y tú me dirás si estamos en lo correcto o no, que haya desconfianza por el hecho de que una finte no tiene una sede física, no es lo mismo que un banco que lleva muchos años y que uno sabe dónde pudiera reclamar. ¿Cómo generar, en el caso de ustedes, ese sentido de confianza? Y además, ¿cómo hacer un emprendedor o un empresario para saber que esa empresa a la que está solicitando un crédito y que no tiene una cara al frente, sino que todo es a través de tecnología que realmente sea legítima y que no vaya a perder su dinero? Tú muy bien lo dices, y en un sector como el financiero más cobra relevancia, digamos, esa credibilidad a la hora de prestar los servicios. Yo le diría a la gente que es importante hacer ciertos filtros. Nosotros tenemos una agremiación donde no están todas las fintechs del país, pero estamos en la mayoría, que se llama Colombia Fintech. Si nosotros tenemos ese sello de Colombia Fintech, y en la página de Colombia Fintech ustedes nos ven como una empresa agremiada, ilegalmente constituida, esa es una primera verificación. También se puede verificar que nosotros se llamamos una empresa con un NIT que esté efectivamente creado, ante cámaras de comercio. Entonces, se pueden hacer una serie de validaciones para entender que seamos una empresa real. Y yo creo que, pues, algo que siempre se dice, pero todavía a veces hay personas que sufren este tipo de cosas, es importante no hacer ningún tipo de anticipo sobre un crédito. Empresas como nosotros no cobramos ningún tipo de anticipo para hacer el estudio de crédito. El estudio de crédito es completamente gratuito, se hace y posteriormente se desembolsan los recursos a la cuenta de la persona. Entonces, no caer en trampas donde les pidan hacer pagos anticipados para solicitar el crédito. Eso no está dentro de lo que nosotros normalmente realizamos. Y yo creo que también es importante verificar las fuentes sociales. Muchas veces las personas se entran y dejan comentarios sobre las distintas empresas, en redes sociales, hay distintos foros. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas ayudan mucho a entender cuáles empresas son legítimas y cuáles empresas ya los clientes empiezan a dar una opinión sobre cómo les ha ido con sus servicios. Héctor, y finalmente, ¿por qué es importante un crédito para un emprendedor? Porque podría pasar que muchos lo consideran, pues, endeudar, darle mucha plata a un banco o a una fintech. Pero bueno, ¿cómo mirar esa otra cara desde ustedes? ¿Por qué también es apalancamiento financiero para lograr convertir sueños en realidad? Bueno, yo creo que tú dices la palabra clave. O sea, mucho la deuda es un instrumento que puede ser o muy bueno o muy malo para un emprendedor y para un negocio. Yo creo que lo más importante es entender en qué momento necesito deuda y en qué momento necesito inversión de socios. Entonces, no siempre se necesita deuda. A veces lo que se necesita es una inyección de capital para que el negocio crezca. Normalmente deuda se usa cuando ya tiene un modelo de negocio probado. Ya uno sabe que el negocio es capaz de dar plata y lo que uno necesita es una herramienta para poder crecer y apalancar el crecimiento del negocio. Tiene que ser un crédito productivo. Entonces, yo creo que ese es un tip muy importante y es entender que normalmente uno no se endeuda porque el negocio no esté dando, digamos, en temas operacionales, sino uno está buscando deuda porque necesita apalancar un crecimiento, ¿sí? Porque uno necesita capital de trabajo, necesita liquidez porque está en un proceso de expansión, le salió un negocio. Hay momentos donde se quedó corto de flujo de caja porque vendió a crédito. Ese tipo de cosas uno puede recomendar el uso de una deuda para cubrir, digamos, puentes de liquidez. Pero normalmente la deuda no se recomienda cuando un negocio está, digamos, perdiendo plata o cuando su operación no está siendo sostenible. En ese caso hay otro tipo de figuras de financiación que se buscan. Es muy importante asesorarse muy bien, entender muy bien cuál es la necesidad puntual y cuál es el instrumento de financiación que puede servir en ese momento. Héctor, de verdad que muchísimas gracias y felicitaciones porque sabemos que Sinov es una empresa que se ha destacado no solamente en Colombia, sino internacionalmente. Mil y mil gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Televisión Negocios. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Hasta luego. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.